En un día como hoy, en el año 1889, en Japón se funda la localidad de Yokohama. Con esta fecha, pero en el año 1933, los nazis comienzan la persecución de los judíos, boicoteando sus negocios. En el año 1938, en Suiza, se crea la primera fábrica de café instantáneo, Nescafé. En el año 1989, Yasser Arafat es proclamado presidente de Palestina. Y en el año 2001, se celebran en Holanda los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos. Muy especial que tiene Clara en nuestro segmento de Aclarando el Tema. Así que adelante, Clara. Señores, para nadie es un secreto que Venezuela tenga problemas, no solamente políticos, sino también económicos. Pero cuando tratamos de pensar cómo es posible que Venezuela, un país tan rico, con tanto petróleo, con tantos otros bienes que realmente siempre le han hecho ser uno de los países que siempre ha honrado su deuda, ¿por qué en estos momentos se está pensando que Venezuela va a entrar en default? ¿Por qué va a dejar de pagar la deuda cuando Petróleos de Venezuela o la compañía que administra Petróleos de Venezuela, PDVSA, ha tratado de ignorar los 6.323 millones de dólares que debe? Para eso nos acompaña el señor Federico Alves, que es economista y comentarista. Federico, bienvenido. Gracias por invitarme. Sí. ¿Qué significa que Venezuela entre en default? Bueno, la consecuencia más importante es que puede sobrevenir una catástrofe humanitaria sobre el pueblo venezolano que, por supuesto, es absolutamente responsabilidad del gobierno venezolano que ha ignorado los requerimientos de las cortes internacionales para pagar el dinero que debe. La historia comienza cuando Chávez invita a muchas compañías internacionales a invertir y una vez que estos señores de Canadá, Estados Unidos, de Europa, efectúan las inversiones, traen los capitales al país, comienzan los proyectos y están funcionando, entonces Chávez abruptamente los saca del país y les roba todas las propiedades. Entonces, estas compañías internacionales se dirigieron al CIADI, que es un centro del Banco Mundial de Venezuela, ha firmado un convenio hace muchos años para proteger las inversiones justamente de empresas internacionales. Y todas las demandas las ganaron los acreedores porque Chávez los expropió y nunca les pagó, y sin ninguna razón, sino simplemente porque él decidió un día, ahora todo es mío. Entonces, esta gente, después de un proceso de muchos juicios y muchos, muchos, ya varios años de trámite, por fin tienen las sentencias listas. Entonces Venezuela ignora los fallos de la Corte, eso se llama arbitraje. Los fallos de arbitraje no es una corte, es un sistema que está diseñado para evitar ir a la Corte. Entonces, llegó un momento en que esas empresas que tienen los fallos en la mano se dirigieron a la Corte porque Venezuela no les quiere pagar. Y entonces... ¿No quiero pagar o no puedo pagar la deuda? No, no, no. Simplemente Venezuela ni siquiera contestó. Nada. Ignoró esos pagos. No es que les dijo, mira, vamos a hacer un convenio de pago, te voy a pagar una parte hoy, otra mañana, una negociación. No, no. Venezuela simplemente ignoró el tema. Porque el gobierno venezolano está buscando justamente un enfrentamiento económico con Estados Unidos, que es el centro económico del mundo occidental, para justificar, recrudecer su dictadura y pretender que ellos son víctimas de una agresión, cuando lo que son simplemente son víctimas de la locura del presidente Chávez, que expropió docenas de empresas en cual les pagó. ¿Cuáles son las implicaciones de un default en el crecimiento económico? ¿Qué pasa ahora con Venezuela? ¿Qué puede llegar a pasar ahora con Venezuela? Las consecuencias económicas son catastróficas, porque, por ejemplo, Venezuela vive de exportar petróleo. Claro. Entonces, si hay un default, los acreedores pueden tomar control de Citgo Petroleum, de los tanqueros de PDVSA en alta mar, nada les impide. Pero no lo que esté dentro del país. No, no, el país no, porque está protegido por las Fuerzas Armadas, pero a 100 millas de las costas venezolanas, todo activo de la República Venezolana es apropiado o es susceptible de ser apropiado por los acreedores. Es decir, por ejemplo, si un tanquero con 10 millones de dólares de petróleo se dirige a República Dominicana, los acreedores perfectamente en alta mar pudieran descender en un helicóptero con hombres armados y tomarlo, porque tiene una orden de la corta que Venezuela les debe ese dinero. Eso es una consecuencia que pone a Venezuela al nivel de un estado forajido, como se diría, por ejemplo, el cartel de Cali, una cosa de esas. Todos los bienes son embargables. Crea fama y acuéstate a dormir. Esto lo hizo Chávez. Maduro hereda ya una economía que estaba en decadencia. Sin embargo, en los últimos dos años de que Maduro está ahí, empeora la situación. El default ha crecido o la expectativa de que haya un default ha crecido. Venezuela no está en estos momentos cobrando absolutamente nada. No, Venezuela todavía tiene ingresos en dólares importantes por el petróleo. ¿Suficiente para pagar la deuda? Ese es el problema. Venezuela no está teniendo un flujo de caja que le permita asumir, por ejemplo, todos estos compromisos que vienen del CIADI. No sabemos cómo... El gobierno debiera haber afrontado la situación creando un plan de pago y asumido las deudas, porque esas son deudas legales que no pueden ignorarse. Es como si tú mañana decides dejar de pagar todas tus deudas, tu carro, tu casa, todo, porque a ti te parece que eso es injusto. Bueno, llega un momento, después de varios meses, te quitan la casa, te quitan el carro, y hasta puedes perder el trabajo. Si tu trabajo depende de cosas de seguridad, puedes perderlo. Cuando hablamos de Venezuela, ya para terminar, lo que está sucediendo con el default, eso es hacia afuera. La gente adentro dirá, bueno, a mí no me importa que Venezuela deje de pagar. ¿Cómo influye lo que pasa afuera con la economía venezolana adentro? El pueblo se puede armar, el pueblo puede decir, espérate, ya que no estamos percibiendo nada, puede empeorar la economía dentro del país. Por supuesto, puede venir una catástrofe humanitaria, porque Venezuela tiene 33 millones de habitantes, son los últimos estimados, y no produce alimentos, sino para que coman cuatro. Entonces, los otros 27 millones realmente comen alimentos importados. Si se interrumpe el circuito económico, Venezuela no va a poder importar absolutamente nada. Primero, que ni siquiera va a tener acceso a las cuentas en dólares externas para poder pagar las importaciones, porque van a estar en poder de una corte. ¿Esto es a nivel de país o también podría pasar que las personas que tuvieran cuentas externas, que no son los que ya sabemos que están mencionados por el gobierno norteamericano, porque tienen cientos de miles de millones, sino el público en general, que pueda tener una cuenta de 100 mil dólares aquí, 20 mil dólares, ¿eso puede implicar algo en contra de los ciudadanos venezolanos? No, la ley no contempla que los ciudadanos son responsables de las deudas de su gobierno. Eso no existe en ninguna parte. Pero, por supuesto, hay una minoría, como tú dices, de gente que robó ese dinero, que tienen cuentas multimillonarias, que ya el gobierno americano, por supuesto, dio el primer paso legal para quitarle todos esos bienes. ¿Qué pasa con esos bienes después que sean expropiados, que sean quitados? Eso no se sabe porque están en manos del gobierno de los Estados Unidos o las cortes internacionales se apropian de ellos y pagan a los acreedores. Eso es posible también, pero no hay jurisprudencia al respecto todavía. Es un tema que está muy nuevo. Por ejemplo, en el caso cubano, jamás han podido cobrar nada. Pero podría ser que Venezuela, Alibaba y los 40 ladrones que han administrado esto en los últimos 16 años, 17 años, pues esto puede ser una forma de pagar la deuda si llega a suceder el dinero de toda esa gente que se robó. Eso sería lo natural, pero lo natural siempre está en contraposición a lo jurídico. Y como no hay elementos de jurisprudencia anterior que uno pueda asirse a ella para demostrar eso, no sabemos. Estamos en un limbo porque se considera que Venezuela es un país que está no solo en default, sino que está asociado con los poderes terroristas del Medio Oriente, una cantidad de cosas terribles. Y entonces el gobierno americano definitivamente puede cortar cualquier relación económica con Venezuela y ahí vamos a ver qué va a pasar. Porque hay 33 millones de personas que son rehenes de Maduro. Bueno, gracias Federico. 33 personas, 33 millones de personas que son rehenes de Maduro. Vaya pensándolo, del presidente que en estos momentos está administrando las riquezas o lo que queda de las riquezas venezolanas, lo que no se han robado. Señores, es tiempo de una pausa, pero ustedes no se vayan porque al regresar también viene la primera parte de Astrología con Emilio. Y también más adelante, diosa domística, usted no se lo puede perder. Yo me quedo aquí conversando sobre los millones de rehenes que hay en Venezuela.